Ese fuego que desprendes cuando miras, tu manía de no darte por vencida, esa fuerza con la que aprietas mis manos y siento que liberas el mayor de los milagros, ese vicio que le tengo al fracaso, a tirarme de cabeza en los charcos, tu talento para traerme la luz del día, cuando me falta el aire y me ahogo por las esquinas, llevo tu luz en lo más hondo de mi pecho, cuando se apagan mis ojos, con los tuyos los enciendo, dame el calor que solo encuentro en tus abrazos, cuando siento que este mundo se me escapa de las manos, no hay otra luz. Ese arte de hacer mil cosas al día, aunque a veces no sepas cómo te da la vida, por crecerte en los momentos más inciertos, por no permitirme que me hicieran sentir pequeño, llevo tu luz en lo más hondo de mi pecho, cuando se apagan mis ojos, con los tuyos los enciendo, dame el calor que solo encuentro en tus abrazos, cuando siento que este mundo se me escapa de las manos, y es esa luz que solo encuentro en tus abrazos, y es esa luz que desprendes cuando miras, que convierte lo que tocas, mis penas en alegría. Llevo tu luz en lo más hondo de mi pecho, cuando se apagan mis ojos, con los tuyos los en los ojos, con los tuyos los enciendo, dame el calor que solo encuentro en tus abrazos, cuando siento que este mundo se me escapa de las manos, no hay otra luz. Gracias. 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 Gracias.